Cuba Información Hace unos días veíamos al movimiento mexicano de solidaridad con Cuba defender la embajada cubana en su país frente a una provocación de la contrarrevolución, encabezada por Orlando Gutiérrez Boronat. Es un terrorista anticastrista que lleva años pidiendo desde Miami la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Allí estaba también para apoyarlo, ¿se acuerdan de él? El expresidente polaco Les Gualesa. Ambos venían de la Conferencia Política de Acción Conservadora celebrada en la Ciudad de México. Es un lobby ultraconservador nacido en 1974, cuyo primer orador fue Ronald Reagan y que en los años 70 sirvió como plataforma de apoyo electoral a Margaret Thatcher. Hoy, Keiko Fujimori en Perú, Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, José Antonio Kass en Chile o Santiago Abascal en España son sus apuestas. Como se ha demostrado en Italia, esta ultraderecha consigue capitalizar el desencanto popular y el desgaste de los partidos tradicionales. Es un movimiento en el que abunda el negacionismo del cambio climático, de la violencia machista, de los derechos de los pueblos originarios o del bloqueo a Cuba, por ejemplo, y que se sirve de la manipulación de las emociones y sentimientos primarios, como el miedo y el odio, a inmigrantes, sindicatos, feministas, homosexuales e izquierda en general. En su lenguaje, el comunismo. Esta derecha cavernícola, que cuenta también con importantísimos altavoces mediáticos, es hoy el recambio de las oligarquías latinoamericanas ante el regreso de los gobiernos progresistas. Porque, como dijo Bertolt Brecht, no hay peor fascista que un burgués asustado.